Grupo Cero Televisión Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes ¿Qué dicen? Buenas todas Buenas todas Buenos, buenos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas, buenas Para todos, todos para uno Los tres mujeros Bueno, deciros que nosotras Tenemos este decorado Pero que es ficticio Porque estamos en México ¡Uuuh! Estamos en México Genial Nos hemos engañado para que no os traumaticéis Menos mal ¿Qué están haciendo en México? Pues Norma, nos han invitado la Fundación IMSS Es una fundación del Instituto del Seguro Social De médicos y psicólogos profesionales de la salud de médico Del gobierno de México Nos han invitado a un congreso A realizar a Clemos y a mí Dos ponencias y un recital poético Homenaje a Miguel Oscar Menasa Es un congreso que se llama Fundamentos de la salud mental y tratamientos psíquicos Y bueno, por tercer año nos invitan Y esta vez, pues bueno Hemos viajado a Ciudad de México Así que el Grupo Cero está en Ciudad de México ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos veis así con cara de dormida Pero es por el viaje intenso El jet lag Claro, por eso estabas tan cansadita Claro Bueno, que tengan éxitos Les deseo buena suerte Seguro que sí Seguro que sí ¡Viva Grupo Cero! ¡Viva! Así que viajando Que el Grupo Cero se expande Para donde Claro Muy bien Presencial Y online Y en esos rincones Donde no llegan los estados Ni los gobiernos Claro Bueno, pero también está bien, ¿no? Porque el otro día Cuando hicimos el espectáculo En Alcalá de Henares Yo escuché gente que decía Claro, estoy acostumbrada A escucharte por Por vídeo Por vídeo en el teatrío Y en directo ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Claro Algún desplazamiento Vamos a tener que hacer Sí La presión Conversación y desplazamiento Sí, pero los encuentros Online Son una alegría Y una posibilidad De acercarnos A personas de muchos lugares Pero Cuando nos encontramos Presencialmente Y cuando Nos podemos tocar Escuchar Y ver ese trabajo Es otra cosa Es importante No perder Esa presencialidad No siempre uno Puede viajar O no siempre uno Puede estar moviéndose O estar en Diferentes países A la vez Y con el online Con los encuentros online Estás en muchos países A la vez Con muchas personas Y además Y además ya vas trabajando Una relación Que después cuando te encuentras Presencialmente Es como un Algo se Se anuda Pero ya ha habido Un trabajo previo De relación Porque lo importante Es la palabra En nuestro Sí hay que decir Que esto de México No es algo Que hemos dicho Venga Veniros a México Y nos vamos a México Sino que es Un trabajo De tres años De colaboración Con esa fundación Con Saúl Con el organizador De los encuentros Que hemos Hecho también Una colaboración En una formación Para una universidad De allí Gracias a ellos Es decir Que es una relación Establecida hace años Y una consideración Hacia el grupo cero Desde hace años Y como tú dices Uno no puede estar En todos los lugares Desplazarse Implica dejar de hacer Tus funciones habituales Y nadie las va a hacer Por uno Entonces bueno Pues son situaciones Puntuales Que implican también Pues unos lazos Y un compromiso De trabajo De cara también Al futuro Pero Que online Podemos hacer Un montón de cosas Sin dejar de hacer Nuestras tareas Imprescindibles Que tenemos que hacer Que no nos dedicamos Al folclore De los viajes Nos dedicamos Al psicoanálisis Y a la poesía Y requiere Todas nuestras energías Exactamente Y eso Y el internet La posibilidad Esa la verdad Que esa conexión Con Iberoamérica O sea Esa eliminación De las distancias Es fundamental Es fundamental Porque hay mucho Seguimiento Del psicoanálisis Y de la poesía En Iberoamérica Habla mucho Porque es muy Va mucho con Con su mentalidad Con su pensamiento Con sus ganas De crecer Y de transformarse Es un deseo Es un deseo El que hay De crecimiento Y de enriquecimiento Impresionante Recordáis que Menaza Hablaba De la explosión Cultural De Latinoamérica De que España Se tendría que ver Se tendría que ver Aliado Con Latinoamérica Y no con Europa Ya son varios Los presidentes Y representantes Europeos Que hablan De que Europa Se está muriendo Pero el poeta Yo lo había anticipado Antes Y dijo España ha cometido Un error Se ha asociado Con los que hacen La guerra En lugar de Con países Que florecen Que buscan La prosperidad Que buscan La conciliación Y la unión Y la cultura Y bueno Elegimos Mal Bueno Nosotros Elegimos Nosotros sí Nosotros no somos Ubicados Y seamos La televisión española Pero La patria Del poeta Tiene otros límites Y tiene otras fronteras Y La lengua castellana Es nuestro El español Digamos Es nuestro Campo De batalla Sí La palabra Es muy curiosa Que en estos días Había una persona Que decía Ustedes que hablan El castellano perfecto Y digo ¿Qué atribuciones Nos hacen? Cuando El castellano Es un idioma Súper 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 rico Y en Latinoamérica Utilizan muchísimas Palabras Castellanas Que no utilizamos En España Es decir Que atribuirnos A que nosotros Tenemos el castellano Perfecto Cuando el castellano Es de todos Es de todos Lo que usen El castellano Y es mucho más rico De lo que creemos Y no es de nadie Cuando dicen ustedes Es la poesía Me parece que se refieren A nosotros Pero porque Porque estamos Alimentándonos De la poesía Y la poesía Es una riqueza De vocabulario De combinaciones De palabras De subordinación De frases Que normalmente No la usan Los medios De comunicación Ni la gente En la calle Que estar tocado Por la poesía También te da Otras posibilidades Lingüísticas Sí, pero eso No quiere decir Que vayas chupando A los poetas Que encuentres Por la calle Ojo Ojo Que vayas Chupando Ahí con Porque esté rica Es que quedó Muy suculenta Tu descripción Están muy ricos Son muy ricos Los poetas Hay muchas clases De riqueza Claro Y bueno Y la de las relaciones Sociales Como decía Marx Que esa es la Que ahí también Que es infinita Esta riqueza También Es infinita Esta riqueza Abandonada Claro Digo que Al de ayer Había más gente Online Que En el público Digo que fue Bastante público Pero luego online Pues disfrutó Del recital Un montón De gente más Que Que sin esa posibilidad No Claro Que también abre Esa posibilidad De que el mundo entero Puede haber En directo O en diferido Después Esa maravilla ¿No? Que aconteció En el recital De homenaje A Miguel Oscar Menasa ¿Y cómo le fue Ayer? Qué guay Bueno Ya no fue tan reciente Es verdad Pues Muy bien La verdad Que fue precioso Bellísimo Quizá desde fuera ¿No? Porque es distinto También verlo Desde dentro Que desde fuera Pero Los artistas Muy bien Todo Muy implicados La opinión Que nos dieron Profesionales Que estuvieron viendo El espectáculo Nos dijeron Que 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 está Muy profesional Para rodar En Los mejores teatros Auditorio Nacional Teatro Real Y que es una cosa Que no Que no hay otra No hay otra cosa igual ¿No? Y que hay público Que desea eso Este producto Que nosotros Estamos presentando Que es la poesía de Menasa Y todo lo que La poesía de Menasa Ha producido En nosotros ¿No? Pues Los artistas Del Grupo Cero Y los artistas Amigos Del Grupo Cero Que de alguna manera También están Tocados Por la poesía de Menasa Pues que es algo Único Y que hay que mover Y que hay que poner En circulación ¿No? Y además Apuntando alto Porque está preparado Para esos lugares Así que Y luego Las personas Que lo vieron Todos muy emocionados El público Muy emocionado Felicitando Salían como Hipnotizados ¿No? Y una cosa Muy Muy bonita A mí me hicieron Varias propuestas De matrimonio Al salir Al que Sácasate conmigo Que no Que no se trata De eso El contrato De trabajo Claro Surgió Qué propuestas De matrimonio De qué tipo De matrimonio Claro Muy interesante La milonga De Elena Y muy linda A mí me sorprendió Que a Carmen Salamanca Se acercó a mí Que Carmen Esas letras Las has escrito Tú Muy bien Muy bien Se quedó Le impactó Estaba precioso Estaba precioso Todo La verdad Yo estuve Como espectadora Y me emocionó Muchísimo Todo Y como dice Moisés Molín Es un espectáculo De mucha categoría Sí También Se licitaron Por el armazón Porque se daban cuenta Que era una complejidad Armar todo Eso Claro Y estaba el espíritu De amenaza Todo Sí Yo lo que pensaba Que buena educación Que nos ha dado Que nos ha ido Enseñando a hacer Tantas cosas Porque Los artistas Y el equipo Del Grupo Cero Que colaboró Que está formado También Y que Estaba ahí Colaborando Y participando Con nosotros Es decir Que Que nos educó Muy bien En ese compañerismo En poder hacer Diversas funciones En respetar A los compañeros Y a las personas Fue muy hermoso Está haciendo Unos homenajes Muy hermosos Para darnos cuenta De De esa vida Que Que hemos construido Conmenaza Gracias a su poesía Su trabajo Como maestro A su ejemplo De vida Y por ejemplo También fue Muy hermoso Emocionante Yo creo que Para mí Para todos Escuchar a Dolores Granados Cantando esas Esas letras De amenaza Que ella Pues también Estaba felicísima De poder Estar ahí Sí Incluso Lo que Dijo Para comenzar O vago También Es significativo Sí Es que Menaza Ha sido una persona Muy especial Con Con cada uno Sí Total El amor Que ha entregado A cada persona Y como nos ha enseñado A A cada uno Eso No te encuentras A nadie así Capacidad ¿No? De Eso Con cada persona Darle las frases Que necesitan Y unir arte Y ciencia Porque Se veía todo En el espectáculo Ajá Sí Porque La poesía amenaza Está físico Análisis Incluido Claro Digo Hay muchos poemas Que son Que está la teoría Ahí Habitando Y que es muy vitalista Que te transmite Esa alegría De vivir Esas ganas De entrar De participar De hacer ¿No? Y vemos Que las personas Que Que nos hemos mantenido Y estamos ahí En la poesía En el psicoanálisis O cerca de amenaza También se ve En nosotros Esa Esa salud Esa Alegría de vivir Ese Una estética Sí Una estética Diferente ¿No? Sí Vemos a la sociedad Y la sociedad Está Una gran parte Está deprimida Está deformada Está No se Cuida No se lava No se Ahí veía Personas Que en cada lugar Que representan ellos Representan un ejemplo De De que Cumplir años No es Podrirse ¿No? Sino es También una manera De sostenerse En el discurso Que uno va construyendo En su vida Y que tienes que ir A cada vez mejor A pesar de las arrugas ¿No? Pero tienes que ir Cada vez a mejor Y yo veía A varias personas Y veía Esa Esa luz Que nos ha Yo creo que amenaza Nos la Nos lo ha enseñado A pensar así ¿No? La mortalidad Es algo que forma Parte de nosotros Y que en sus poemas Está presente Sin que eso Represente tristeza Sino representa Que tienes que aprovechar Cada momento De la vida Claro Es para la salud ¿No? Sí, eso también Es una concepción Del psicoanálisis ¿No? Y luego la intención De transmitir Que no hay que quedarse Con nada Digamos Esa cosa De dar Y dar Y darse Eso también Se ve Bueno Es Digo Gracias Por vuestra participación Muchas gracias Gracias por tu mirada Olga A todos Porque eso es una producción Grupal Fue muy hermoso Porque la más jovencita Del grupo cero Alicia Alicia Qué linda Estaba en el escenario Que se subió Con 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 sus Tíos Con su papá Y que estaba Sin todavía Sin No puede leer Pero estaba Recitando Recitando La pequeña Y que pronto Va a estar ahí Bueno Ya ha subido El escenario Del teatrillo Con Virginia Bailando Es decir Que está Muy deseosa De Sí En camarga Bailó Y aparte Leemos bien Muy rápido Y digo que Pues ayer Tenía unas ganas Va a estar leyendo Sí Sí Sus versos preferidos Ya si es posible El poema Es posible De vida Siempre se coge Un libro De los que regalamos Del abuelo Del abuelo Del abuelo Claro Está muy bonita Vienen las nuevas Los brotes Que a su vez Tendrán otros Claro Y también Sus papás Han traído A Alicia Desde muy pequeñita A los encuentros Y Le han mostrado Eso Como parte De su vida Claro La nena Se ha portado Siempre Súper bien Ahora que Más mayorcita Puede participar De otra manera Pero No le han privado En su crecimiento De eso Claro Si le quitas Al niño Porque sea niño De estar en esos Actos culturales ¿Cómo luego va a querer ir? Si está ajeno A su vida Entonces Es muy interesante Ver que ellos Siempre Han traído A la nena A esos espacios Y que la nena Quiere venir Y quiere participar Es como una Es una ventaja O sea Para un niño Que ir desde niño A ver estas cosas Es una ventaja Es un Para su crecimiento Es una educación Es una educación Que luego Se nota La diferencia Claro Que luego Cuando llegas Un poco de adulto Tienes que hacer Más trabajo Claro Te ha reprimido eso Y luego tienes que Reprimir No Si para el niño Normal Son otros padres ¿No? También son otros padres Claro Son otros padres Han entendido algo De la vida Entonces Tienen un hijo Y hay que meterlo En la vida ¿No? Hay que Capturarlo Encerrarlo Dominarlo Hay que ponerlos En el mundo ¿Qué le puedes ofrecer A un hijo Si no tu mundo? Eso es así Claro Porque digo Todas esas cosas Enriquecen Aunque luego No te dediques a eso Es un enriquecimiento Para las personas ¿No? Que también Solo buscamos casa Para el cuerpo Pero el alma También necesita Uno ¿No? O comida Para alimentar El cuerpo Pero el alma También necesita Alimentarse ¿No? Y Es que haya que Dedicarse a nada Hay que dejarse De atravesar Por toda la vida Que los demás Los mayores Te ofrecen ¿No? Sí Digo que quizás Lo dije Porque hay ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no? ¿No? No es Aunque te dediques A ser que poeta O a ser No Eso no es No es una obligación Eso pasa Por el atravesamiento ¿No? Es una posibilidad humana Escribir Y Claro Es una posibilidad Para todos Si por ahí Los padres Que no llevan A los niños Es porque piensan Que se van a dedicar A eso Sí Porque es cosa De adultos Y los niños Tienen una posibilidad De incorporar Impresionante Impresionante Bueno y además Están muy atractivos Cuando yo voy a cantar En la calle Los que más Se detienen Son Los padres Se tienen que detener Porque el niño Se quiere Porque quiere Niño Que se quiere detener Los otros Pasan así Diciendo Que no me toque nada Es la energía Es la sublimación Ahí Necesitan Que todos los niños Agarran un micro Simula La gran cantante Digo que a todos Los niños Les gusta Y bailar Y cantar Y hacer la actriz Y es que son cosas De Claro porque son Lugares de expresión ¿No? Es salirte De aprenderte Las cosas de memoria Pero también Pero también es Lo del juego ¿No? De jugar en el niño Y en el adulto Vas a hacer esas cosas Que sigue siendo un juego Sí, pero más bien Hay de los niños Como que ahí Les dejan Hay un periodo De su vida Donde en el colegio Y tal Se fomenta eso Y luego de repente Viene una represión Te quitan todo eso Y es como si ya estuviera Mal visto Que uno Siga cantando O siga bailando O siga Sí ¿No? Te quitan las posibilidades Los caminos De la sublimación A veces ni en el colegio Ni en el colegio Te lo muestran Son actividades Extraescolares Si uno quiere Sí, por supuesto Pero Que hay muchos Que pueden ¿No? O que hacen un deporte De manera Muy Muy alta Con alto nivel Y con mucha pasión Y con mucha dedicación Y de repente Llegan a no sé qué Y también Ya tienen que abandonar ¿No? La 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 excelencia Que habían adquirido Claro Como Como si tuviesen que elegir ¿No? O esto O esto ¿No? En vez de sumar Esto a esto Y ver cómo lo puedo llevar adelante ¿No? Sí Tiene que ver también Con esa cosa De que Si hacen muchas cosas No puede Que tiene que ser una Y La familia Tienes que hacer Aquello que te dé dinero Y lo que no te dé dinero Es una pérdida de tiempo Bien No Es al revés Se hace el tiempo Con lo que no sirve para nada Claro Tiene que pensar Tan diferente Claro Habría menos enfermedad ¿No? Menos suicidios Porque mucho es porque La familia En vez de apoyar No La familia Es una gente Muy perturbador De la vida De las personas Claro La familia sirve Al principio Los primeros años Porque bueno Te cuidan Pero luego Para vivir La familia No te ayuda A crecer Digo Que hay familias Que sí Pero en general No No ayuda mucho ¿No? Bueno Pero está la posibilidad De irse de casa Conveniente ¿No? También Porque como no hay vivienda Como no hay Claro Tienes que encontrar Varios amigos Para poder Pagarlo al piso Y Bueno Pero que así Te haces tu propia familia Que eso también Está muy bien Digo Para ir construyendo Tu propia vida Con tu gente Y con tus amigos Que también En lugar de decir Mira no me puedo Ir de la casa Porque me tengo Que unir A extranjeros Porque es eso A extraños Entonces Se quedan ahí Bloqueados En la casa De papá y mamá Digo que Pero bueno Son mentalidades También Es como una manera De De pensar Prefieren someterse A la ideología De los padres Para poder seguir Viviendo con ellos Que decir No Yo me acuerdo Tenía 17 años Y miraba el reloj Para llegar a los 18 Y poder largarme Que era como Para poder vivir Que voy a vivir Ahí Pegada A estos Que me Que me están Mirando Que me están Juzgando Que están Haciendo comentarios Sobre lo que hago Lo que no hago Sí Claro Es como un paso Que sería El paso lógico Digo que Si hubiera como Una lógica Constitutiva Del sujeto Son determinados Pasos Para acercarse A la A la A la salud Pero claro Es como si La mentalidad También fuera Un poco De la ideología Dominante Que te ayuda Digamos A detenerte En vez de ayudarte Al movimiento A caminar Un camino Todo recto Para adelante Y todos los laterales Nada Pero bueno Ya si te diera Un camino Pero es que a veces Ni siquiera Porque los jóvenes Es que están También un poco Sin O sea Muy perdidos A veces Digo porque Yo que sé Nosotros porque Nos encontramos Con la luz No sé De un modo u otro Cada uno Con la luz De menaza Y la luz De la poesía Pero si no Es como Todo oscuridad Porque no nos Encontramos En ese camino Todo recto Todo de recto Con una montaña Y te estrellas En la montaña De tanta rectitud Pecadilio Hay que tener Una desobediencia Hay que tener Un Encontrarse Con uno mismo Que es tan difícil ¿No? Claro Por ahí En esa desobediencia Algunos Digo Que todos Los que intentamos La desobediencia O que hicimos La desobediencia Algunos Hemos tenido Suerte De encontrarnos ¿No? Y otros No tienen Tanta suerte Y hay cuando Los suicidios Que también Como un acto De desobediencia No sé Claro Menaza decía Está bien rebelarse Pero rebelarse A favor de uno No a rebelarse En contra Que es lo que Se suele hacer ¿No? En contra de uno Para quedarse Otra vez Resguardado En esa En esa protección ¿No? De los padres Porque ahí Sigue siendo El problemático El que está pegado A él Porque están Como controlando Y vigilando ¿No? Claro Digo Luego ya O te encuentras Digo Que hay gente Que se encuentra Con algún libro Que alguna frase O con algún profesor Especial ¿No? Digo Pero Pero claro Si no Que está en el mundo Entonces La posibilidad Claro 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 Que lo ¿No? Le abre una ventana Digamos Para que respire un poco Y para que Pueda elegir Varias caminos ¿No? Pueda pensar Otras cosas Es que Si siempre hay algún deseante ¿No? Siempre te encuentras Con algún deseante Que aunque sea eso Que tramitas un deseo Para algo Y dices Ah mira Hay un deseante ¿No? Esto es posible El deseo ¿No? Porque al final Da igual Lo que Que el profesor De la materia Que sea O lo Da igual Pero Si a veces Es simplemente Te gusta esa materia Porque al profesor Le encanta Y Claro Y por ahí Tiras por ahí ¿No? Y bueno Y en nuestros espectáculos Por deseo No será Es una explosión ¿No? De repulsión De deseo Total ¿Emenaza? Sí Total Una manera De desenrollarse ¿No? Porque una cosa Es vivir expandido Y montarse Al mundo Y otra cosa Es vivir En un rincón Arrinconado Cogido ¿No? Todo para adentro ¿Dónde está la expansión? ¿Dónde está el oxígeno? ¿No? Está fuera de uno Claro Porque además Que la gente Que empieza A psicoanalizarse También va descubriendo Porque es como Si eso Ni siquiera Era imaginable Llegar O todos Nos ha pasado Un poco ¿No? Que era inimaginable Pensar A cada uno Que íbamos a cantar Que teníamos La posibilidad De pintar O de Lo de hacer cine Lo de hacer cine Digo que también Claro La grupalidad Es muy importante Claro Digo que también Con psicoanálisis Hay que animarse A psicoanalizarse Pero digo Que también te da Te abre Un montón de puertas Que Que solo No es posible O es muy complicado ¿No? No, sino Uno está solo Claro Porque también El psicoanálisis Grupo cero Digo que está La grupalidad Y está ¿No? La formación Y la escuela Y bueno Los compromisos ¿No? Tienes que hacer tal compromiso Tienes que hacer tal cosa Y ahí es donde Te pones en marcha Si no Te quedas ahí Solo Claro Y que está toda la vista No es algo Y un hombre solo No existe Claro Claro Es que ni Ni te visten Ni te pintan Ni te arreglas Si no es para alguien ¿No? No te quedas ahí Sí Aunque sea para uno mismo ¿No? Para Para sentirse bien ¿No? También Pero sin otro Otros Muy difícil Claro Pero así Digo que también Imposible Ni los animales Están solos No Son gregarios Que también Son manadas Claro Tienen familias Tienen ¿No? Se juntan Se vuelven a juntar Se separan Hay fidelidad El pingüino Es un animal Muy fiel Una vez que elige A su pingüina Se queda con ella Para toda la vida Y es mami Pero Es Los pingüinos ¿No? Pingüinita mía O campo también Es el bichito ese Del mar ¿Qué? Caballita de mar ¿No? Sí Yo creo que son Monogámicos Así que el hombre Puede ser otra cosa Sí Heterosexual El lenguaje ¿No? Es Lo que hace la diferencia Con los animales Bueno Bueno Nos tenemos que ir A otra cosa Mariposa No sé las mariposas Si tienen mariposos No sé Mariposones Pero nosotros No tenemos que ir A otra cosa La programación Continúa Y nosotras también Así que un fuerte abrazo Amigos y amigas Hasta la semana que viene Seguimos aquí En este espacio De vosotras compañeras Muchas gracias Bueno Muchos éxitos en México Gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Sí Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Ni una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios Profesionales cualificados Te ofrecemos Una cuidada formación En psicoanálisis Impartida por psicoanalistas Con más de 20 años De experiencia clínica Y en formación continua En la escuela De psicoanálisis Grupo 0 Súmate a un futuro brillante Contacta con nosotros Y reserva ya tu plaza En nuestros seminarios